Ah, adentro tienen arena y agua, las pesas. Es como la arena. ¿Cómo es el ejercicio? Vos márcamelo bien así yo después lo hago. Así. Perfecto. Dale, ahora es tu turno. Perfecto, muy bien. Vamos, acá hay un poquito de agua. Sí, ahora lo llevo. Así está bien, mírame. No, así. ¿Así? Así. A ver, pero no me sale. Así. Ay, mira qué bien. Ahora es tu turno. Perfecto.